Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Si puedo acercarme a tu boca Si te desea hablar de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo 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 Algo contigo